Volveré Volveré ¿Dónde está la noche vestida de azul? Y hasta el arroyito que bajo del cerro Nadie recuerdo de mi juventud Y hasta el arroyito que bajo del cerro Nadie recuerdo de mi juventud Volveré Volveré ¿Dónde está mi madre? Esperándome De nuevo en sus brazos Volveré a ser niño Y como solo Seré una vez De nuevo en sus brazos Volveré a ser niño Y como solo Seré una vez ¿Me está ayudando? No 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 Que te tengo que No 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 No